Te quiero, te quiero, te quiero, la pena tú te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, la pena tú te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Y el árbitro! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! ¿No la cagáis de lada? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡ toe xe 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 xe! No hay que darle ahí uno que sea 10 Hay 10 ¿Ves, papá? ¡Uy! ¡Venga, vamos! ¡Ahí está, vamos! ¡Vamos, marcando el cerro! ¡Ahora! ¡Ahora, andrala! ¡Ahora, andrala! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!